Yo sé que siempre viviré, porque ahí queda Mesdita. Espero que nadie me guste. ¡Zúcar! ¡Zúcar! Mi voz puede volar, puede atravesar, si no termina, o ante el tiempo, tiene la razón, sin que la pueda ocupar, tomas forma de canción. Este una vez que sale de mi corazón, mi voz llorará, aun sin querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñó. Será reflejo de amor lo que me tocó vivir, será el camino que yo sigo, lo que siento por mí. Oye su sol, su viejo sol, tiene la clave y la calencia de cualquier generación. En el alma de su gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, todo morirá, por eso traje a Feliciano, pa' que le pueda cantar. Será lo que siempre fue, con tu azúcar para ti. Y vivirá, todo morirá, por eso traje a ti. Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos yo dejé, y cuántas lágrimas lloré, yo viviré, para volver a encontrar. Y seguirá, cantando su canción, cantando ahí su música, donde haya bailado. Y cuando suene una guaracha, cuando suene un cuamón, en la sangre de su pueblo, ella siempre vivirá. Oye mi sol, su viejo sol, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de su gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, allí en Taraga, mientras pasó la comparsa, con tu rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti. Y vivirá, ella vivirá. Es su sol, su viejo sol, tiene la clave y la cadencia de cualquier generación. En el alma de la gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirás, aquí estarás, mientras pasó la comparsa, con su rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti. Y vivirá, ella vivirá, sí, vivirá. Y vivirá, ella vivirá, sí, vivirá. Y vivirá, ella vivirá, sí, vivirá. ¡Vamos! ¡Azúcar! ¡Vamos! ¡Azúcar! Su luz brillará por siempre en nuestros corazones.